¿Qué es la Hacienda? ¿Qué es la Hacienda? En cuanto a lo que tiene que ver con la policía y todo eso, nosotros en lo que podemos siempre estamos a disposición. Justamente con Matías varias veces hablamos, tratamos de brindar la información o incluso le permitimos el paso de ellos hasta nuestro campo para que vayan a ver, a ver si estaban o no los animales ahí. Porque nosotros somos todas mujeres, es imposible andar recorriendo el campo. Ahora justamente en este momento tenemos arrendado, está una persona que tenía animales y tuvo que sacar de ahí. Ahora se quedó plantando nomás porque sus animales tuvo que llevar a otro lugar porque también le mataban los animales pero de maldad nomás o le cortan los alambres como que no le dejan tranquilo de cierta forma. Mi papá estuvo muchísimo tiempo viviendo en el campo, más de 15 años y estuvo viviendo allá. Él por supuesto, él era una persona grande, instruida, siempre le hizo frente a estas personas que se dedican al robo de ganado. Se hacían las denuncias correspondientes, pero eso nunca se terminó. Hay momentos en que esto por ahí se tranquiliza, la gente anda tranquila, pero después viene la policía de corrientes, hacen movimientos, pero después que ellos se van vuelve toda la normalidad de vuelta. Y esto en conjunto con el robo de los camiones, porque yo también tengo un negocio sobre la Ruta Nacional 14, es todo una cadena. ¿Le ha generado pérdidas? ¿Ha tenido que afrontar de alguna forma pérdidas económicas? Sí, sí, hace aproximadamente dos años yo llegué a tener ganado y también a veces por maldad nomás para que vos salgas de ahí, porque como justo nuestro campo está en el medio, es el lugar por lo que ellos tienen que pasar sí o sí. Entonces de maldad van y te matan una vaca, la dejan tirada, pues no ves enseguida, o sea que no puedes ni siquiera aprovechar al animal. Así que lo que yo tenía que llegar a tener una buena cantidad, lo tuve que vender todo porque no había posibilidades de generar ganancias con eso, eran solo pérdidas. En algún momento cuando, si Dios quiere y esto se tranquiliza, vamos a volver a seguir con el campo, esto es de la familia, hay ganas, tampoco hay que perder las esperanzas de que nunca más. Lo que sí me da mucha pena es la familia que vive en la zona rural, que por ahí no tiene otro medio económico, otra posibilidad económica de dedicarse a otra cosa y generar ingresos. Lo que se dedica a eso, tiene 10 animalitos, le roban 2 y toda la ganancia que podía haber tenido en un año ya se hagan pérdidas. Esa es la imposibilidad que tenemos nosotros de no poder ayudar y tampoco ellos de no saber qué hacer o qué hacen la denuncia, pero a veces de qué sirve, porque por más que vos denuncies vas a tener igual vos más gastos, yendo hasta Santo Tomé y tenés que ir, mientras lo que perdiste ya está. ¿Siente impotencia por eso? Hay impotencia, hay impotencia, aparte de todas las familias que vivimos, que vivimos ahí en el campo. ¿Le genera temor por su seguridad, por la de su familia también? Sí, genera temor, incertidumbre al mismo tiempo, porque nosotros, yo hace mucho tiempo que no estoy yendo ahora al campo. Por ahí cuando puedo voy, pero si voy, voy con otra persona, con más gente, o en remis, en auto, que me tienen, porque sola ya no, o sea, no es seguro ir, porque no sabes con quién te puedes encontrar. ¿Cree que en algún momento se va a poder terminar cortando con estos robos? No sé, si se va a poder hacer eso. Ojalá que sí, porque como te dije, las esperanzas están de que esto mejore, de que la situación mejore, que se pueda revertir la situación. Pero va a ser difícil, porque como te dije, primero, es una cuestión de cultura, son personas que se criaron haciendo eso, son generaciones que están. Es decir, a causa de estos robos, ¿ha tenido que dejar hoy en día el campo parado, el terreno, sin ningún tipo de producción en estos momentos? Claro, en este momento el campo no está produciendo nada. Está ahí parado. Yo había, habíamos hecho una línea de alambre de más de 900 metros, hasta la costa de la UAPI, y en este momento está todo tirado, por los cortes que ellos hacen para cruzar por ahí. Es decir, que tuve una pérdida con lo que mandé a hacer. Es decir, no es que solo también le terminan robando, sino que también utilizan el terreno para traslado de vacuno robado. Claro. Es el pase, pasan por mi campo, y también lo depositan, como te dije, en la isla que está bien en el fondo, que también es de difícil acceso. Hay que llegar a caballo, es la única forma de llegar hasta allá. Y son montes cerrados. Entonces, como es grande, a veces es difícil encontrar a los animales. Pero Matías, él conoce todo ese lugar, siempre andan por ahí, ellos son vaquianos de esa zona. ¿Tendría algún monto estimativo de cuáles fueron sus pérdidas? No bien en dinero, sino en material. ¿Cuáles fueron más o menos sus pérdidas? ¿Cuánto ganado? ¿Cuánto metro alambre? ¿Sabrías llevarlo? No, en este momento no, porque ya contamos con la época que vivía mi papá allá, y lo mío, a veces es imposible sacar números actuales. Ya, digamos, por el número de pérdidas, ya no prefiere que no hacerlo. A veces no quiere ni pensar en lo que perdiste. Se más vale seguir con lo que vos podés, pero siempre pensando que en algún momento lo podés retomar de vuelta, podés volver a hacer algo. Es un lindo lugar, se puede producir, se puede plantar. En el arrendatario que tengo ahora justamente se dedicó a plantar sandía, todas esas cosas, se puede. Pero igualmente está la maldad de la gente que van y te arrancan, te roban. Es decir, que tenés que estar continuamente, 24 horas ahí cuidando lo que vos estás haciendo, o la actividad económica a la que te dediques. Bien, muchísimas gracias por su minuto para El Libertador TV. Bueno, gracias a ustedes, gracias por escucharnos y de alguna forma ojalá que nos puedan ayudar y que esto sea escuchado por alguien más.